buenas tardes buenos días buenas noches como estamos como estamos aquí estamos nuevamente con otro nuevo vídeo vamos a se llegó la hora el día de sembrar las calabazas estaban estaban cayendo 11 decidí venir a sembrar así que ahorita vamos a sembrar las las plantitas de calabaza y ya sembré una y estamos ya tengo ya listo aquí solo solo de de sembrarlas van a ir aquí listo para para sembrar entonces hoy se llegó el día de sembrar las plantitas a ver qué qué sucede aquí está muy muy pero muy especial para sembrar las plantas así que hoy será el día que la voy a plantar o la que el frío no me la vaya a molestar bueno está supuesto que ya no va a bajar mucho la temperatura en la noche así que decidí que la voy a sembrar porque se me están creciendo bastante allá no allá adentro entonces ahorita es necesario que las que las siembres que vamos a a sembrarlas ahorita ya que ya está listo el terreno para poder hacerlo gracias a todos a todos a todos los suscriptores gracias gracias por suscribirse al canal gracias por compartirlo gracias aquí vamos a estar nosotros subiendo estos cortos vídeos para que ustedes los miren allí subimos de todo de todo no no casi lo que hacemos trabajar que trabajamos nosotros en la construcción la construcción la construcción si llámese concreto y todo eso es el área de nosotros la profesión que tenemos verdad gracias a Dios que hemos aprendido eso entonces por ahí estamos trabajando trabajando y subiendo algunos cortos vídeos para que vean lo que es la vida acá y por la tarde por aquí vamos a sembrar estas plantitas o de calabaza de pipián salvadoreño de ayote todo eso así que a ver que que se los que se los que la cosecha primero Dios que se los dé una buena cosecha aquí queriendo que las matas de ayote se suban ahí arriba de esos árboles y que pueda venir el fruto voy a tener que mojar ese cartón porque está está duro como no le he echado agua entonces voy a echarle voy a llenarle voy a echarle agua para que se ablande para poder cortarlo bien y poder enterrarlo con todo con todo ahí mira pues como estamos aquí aquí pasa el agua entonces estamos bien bueno pero no hay donde agarrar acá aquí vamos a ver si agarramos un poco de agua ahí estamos ya vamos a mojar las plantas para al cartón para que se para que se pueda encontrar bien y poder sembrar cortarlo pues ahí estamos ahí estamos vamos a a sembrar no sé si va a quedar movido el video pero bueno pienso que sí pero bueno estamos aquí haciendo esto gracias a todos por suscribirse al canal sigan suscribiendo ustedes que lo miran los que vean los videos cortos suscríbanse al canal suscríbanse así que ahí los voy a dejar con este corto video cuando ya haya sembrado las las plantas voy a grabar otro video para ponérselos allí así que cuídense suscríbanse al canal denle like compártanlo y comenten así que aquí vamos a tener esta plantación de calabazas si Dios así lo permite estaremos cosechando así que hasta la próxima Dios les bendiga voy a subir otro video cuando ya estén sembrados así que hasta la próxima no